un saludo para toda mi gente bonita donde quiera que se encuentren primeramente quiero agradecer a aquellos que se han suscrito mi canal y aquellos que me han dejado un comentario muchísimas gracias a todos ustedes hoy les traigo una receta riquísima que no se la pueden perder unos chicos que entienden delicioso que a todos los niños y adultos les encanta así que vamos a comenzar para esta preparación vamos a necesitar pechuga de pollo una cucharadita de ajo en polvo una cucharadita de pimienta negra un cuarto de pimienta blanca en polvo un cuarto de comino una cucharadita de párpica ahumada una cucharadita de vinagre y para la mezcla vamos a necesitar nuevamente los mismos ingredientes comino párpica ajo en polvo un cuarto copa de maicena un cuarto copa de harina una y media cucharadita de polvo de hornear una y media cucharadita de sal preferentemente al gusto pimienta negra pimienta blanca media copa de leche agua aceite para freír ya comenzamos a continuación lo que les voy a enseñar es cómo vamos a preparar las tiritas de pollo vamos a cortarlas que no sean ni muy gruesas ni muy finas más o menos así de esta forma como pueden ver no están ni muy gruesas ni muy finas están perfectas ya yo tengo el resto de mis pechugas preparadas pero quería mostrarles cómo es que las preparo las cortamos así para entonces no sea más fácil y nos queden más bonitas y se también cuando las estamos cocinando se cocinen mejor por dentro ok las vamos a dejar así ahora lo que vamos a hacer es que las vamos a adobar le vamos a poner lo que es la mezcla que le vamos a poner para darle el sabor a continuación lo que vamos a hacer es adobar o marinar la carne entonces vamos a ponerle más o menos yo le voy a poner un cuartico de pimienta pónganle en ustedes al gusto esto es pimienta negra un cuartico de pimienta blanca me encanta el saborcito de la pimienta blanca le da un sabor bien rico especial le voy a poner entonces una cucharadita de comino una cucharada grande de lo que es la palpica si quieren y no quieren ponerle lo que es la palpica y te gusta lo que es el picante en vez de ponerle la palpica le pueden poner lo que es el polvo de chile sal al gusto y el polvo de ajo que es una cucharadita también de polvo de ajo le vamos a agregar lo que es la cucharadita de vinagre todo esto va a coger un sabor muy rico y nos van a quedar unos palitos de pollo o unos chicken tenden deliciosos y bien suavecito y crujiente ahora lo vamos a marinar bien lo vamos a dejar en el refrigerador más o menos 30 minutos a una hora si puedes una hora es muchísimo mejor para que así de esa forma el pollo coja bien todo el adobo se le impregne bien así que ahora cuando ya lo tengamos bien mezclado todo lo que vamos a hacer es eso ponerlo guardarlo más o menos una hora y después vamos a terminar lo que es la preparación para poderlo freír qué rico huele de esta forma lo hacemos así que quede bien bien impregnado todo el sazón y ahora lo guardamos ahora le vamos a poner un pedazo de nylon que usamos para cubrir los alimentos para que así el refrigerador no nos coja olor y también proteger las pechugas ahora por lo menos una hora a continuación lo que vamos a hacer es que vamos a preparar la mezcla que vamos a usar para hacer lo que es el empanizado para los chicken tenders los palitos de pollo las pechugas de pollo como ustedes les quieran llamar lo primero que vamos a hacer es poner harina harina regular de la que usamos para hacer normalmente es un que hay una rosca lo que sea vamos a poner las mismas cantidades de harina como de maizena más o menos ustedes calculen la cantidad pero más o menos esa es la misma cantidad una copa dependiendo qué cantidad ustedes vayan a hacer de los pedacitos de pollo ahora lo que vamos a hacer es que vamos a comenzar a integrar el polvo de ajo que es una cucharadita la parpica un poquito de sal al gusto el poquito de pimienta blanca recuerden siempre que les diga que íbamos a usar los mismos ingredientes nuevamente esta es la pimienta negra recién molida para hacer lo que era la preparación el comino vamos a integrarlo lo unimos todo muy bien primero todos los polvos ahora le vamos a poner una cucharadita del polvo de hornear estoy usando este pueden usar el que tengan en casa vamos a volver a integrar todo muy bien primero y a continuación lo que vamos a hacer es que le vamos entonces a incorporar la leche poquito a poco y lo vamos a mezclar muy bien lo que vamos a hacer con esto es que vamos a crear una pasta donde vamos a poner entonces los pedacitos de pollo si ven que les falta un poquito más de leche entonces le ponen un poquito más de leche pero más o menos ustedes calculen dependiendo de la cantidad de pollo que ustedes vayan a hacer yo le voy a tener que poner un poquito más porque estoy haciendo bastante cantidad de pollo bueno nos tiene que quedar una mezcla así de esta forma suelta no puede quedar muy fuerte ni tan pegajosa solamente un poco suelta ok esto es lo que vamos a hacer le vamos a poner la cantidad de leche dependiendo la cantidad de harina que vamos a usar si vas a usar mucha cantidad de pollo vas a necesitar un poco más siempre de harina para poder hacer lo que es la mezcla completa así que ahora si vamos a comenzar a empanizar entonces los pollitos a continuación lo que vamos a hacer es empanizar nuestros pedacitos de pollo nuestro chicken tender no sé cómo ustedes lo llamen o lo conozcan primero lo vamos a ir tomando y los vamos a ir poniendo de esta forma dentro de la mezcla que hemos preparado y lo vamos a escurrir lo más posible y no le vamos a dejar tanta cantidad lo vamos a pasar entonces por la harina y después lo vamos a pasar por agua el agua tiene que estar bien bien fría y nuevamente lo vamos a poner en la harina a continuación lo que vamos a hacer en lo siguiente lo vamos a amasar bien así de esta forma va a coger una forma bonita bonita ustedes van a ver cuando yo termine ahora como va a ir quedando lo vamos a aplastar bien recuerden mi gente si les gusta lo que hago bueno suscríbesen a mi canal recuerden siempre que suscribirse es completamente gratis también activen la campanita para que cada vez que suba un vídeo a ustedes les llegue la notificación bueno van a quedar así de esta forma así va a ir quedando todo los vamos a sacudir bien para quitarle el exceso de harina y ya lo vamos a ir teniendo listos entonces para freír y así lo vamos a ir haciendo uno por uno puedes ir preparando más de uno al mismo a la misma vez porque si vas a hacer bastante como estoy haciendo yo entonces te va a ser muy trabajoso si no haces varios al mismo tiempo les retiramos un poco nuevamente lo vamos a pasar por la harina así de esta forma para que coja una primera capa de harina después por el agua fría y nuevamente a la harina nuevamente vamos a hacer lo mismo como ustedes pueden ver lo vamos a amasar bien para que se le pegue bien la harina y después nos va a ir quedando así de esta forma cuando tengamos pedacitos así de harina mojada como los tenemos ya aquí entonces lo que vamos a hacer que lo vamos a retirar con un colador para que de esa forma nos quede la harina más limpia de acuerdo así que ahora yo voy a continuar uno por uno todos mis pedacitos de pollo y después regresamos para enseñar cómo vamos a continuar con la preparación que ya lo que vamos a hacer es freír bueno a continuación lo que vamos a hacer en suficiente aceite vamos a comenzar entonces a poner los chicken tendencia freír los vamos a dejar hasta que estén crujientes más o menos se tomará de dos a tres minutos más o menos en que se pongan entonces ya crispy bueno los vamos a dejar hasta que estén bien doraditos los escurrimos bien recuerden siempre que para freír necesitamos que la temperatura del aceite esté sobre lo medio alto entonces lo ponemos en alguna bandeja a escurrir y ya están listos ya para disfrutar esta delicia bueno mi gente miren cómo ha quedado mis chicken tendencia del día de hoy espero que les guste esta receta que la hagan en casa que la compartan en familia recuerden siempre me dejan sus comentarios se pueden suscribir a mi canal y los espero en el próximo vídeo muchísimas gracias muchas gracias